¿Ya te pusiste a imaginar que todos los días empiezan igual? El sol sale como siempre, tomamos el desayuno y nos disponemos a cumplir con nuestras responsabilidades. Pero nadie sabe cómo terminará el día. Piensa un poco, por ejemplo, en uno de los pilotos de esos aviones que se estrellaron en septiembre pasado contra las torres del World Trade Center. Seguramente él se despidió como todos los días de la esposa dándole un beso y diciendo, hija, mañana estoy de vuelta. Pero ese mañana nunca llegó. Es por eso que, por la fragilidad de nuestra vida, la vida debería estar escondida en las manos de Dios. A veces nos preguntamos por qué Jesús no nos dijo más o menos el día en que él volvería a esta tierra. Tal vez porque lo que él quería es que la vida fuese una vida de permanente preparación. Porque la muerte puede sorprendernos a cualquier hora. O porque la venida de Cristo puede ser la grande sorpresa. Pero aquellos que están en Cristo no tienen que estar con temor de nada, porque Jesús es la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!